...de esta oportunidad para platicarles de esta gran noticia. Como la mayoría de ustedes sabe, Transportes Aéreo Regional, Star, es una aerolínea que se concibió precisamente para dotar de conectividad regional a zonas del país que han estado tradicionalmente desvinculadas. Desde hace un poco más de dos años iniciamos operaciones, hemos venido creciendo fuertemente por todo el país. El día de hoy venimos a anunciar la apertura de nuestra ruta o de nuestro destino número 34 en el país, que es Puerto Peñasco. Y sin embargo, en estos dos años y cuatro meses que han pasado, yo diría que hay pocas rutas en donde se puede definir tan claramente como es Puerto Peñasco, en donde podemos ver cómo la conectividad aérea puede ser decisiva precisamente para detonar el potencial de crecimiento tanto turístico como económico de las regiones en el país. Sonora en particular, en los últimos años, ha sido un ejemplo de liderazgo en el país en términos del potencial de crecimiento económico, del crecimiento turístico. Y nosotros estamos muy contentos como empresa de aviación de poder participar en esta oportunidad de darle más conectividad y con ello más potencialidad para que visiten más turistas en la zona de Sonora en general y Puerto Peñasco en particular. Volar a Puerto Peñasco ha sido un esfuerzo que se ha venido trabajando desde hace varios meses. Un esfuerzo en donde han participado muchos, muchos actores. Por supuesto, el aeropuerto de Puerto Peñasco, el grupo Vidanta como grupo empresarial importante de la zona. El gobierno del estado de Sonora, por supuesto, el gobierno federal, el Consejo de Promoción Turística, en fin. Hay una serie de voluntades que han venido participando de una manera importantísima en este lapso de tiempo. Nosotros iniciamos hace prácticamente un año un programa de crecimiento en donde trajimos siete nuevas aeronaves. Y esta aeronave con la que estamos iniciando, que es la aeronave número 9 de nuestra flota, pues realmente está destinada precisamente para poder vincular a Peñasco no con un destino, sino con tres. Vamos a hacer una operación en donde vinculamos a Peñasco con Ciudad Juárez, que es un destino tradicional que ha venido ya transportando turistas hacia esa zona. También lo hacemos con Tijuana, Baja California. El mercado californiano, por supuesto, también es muy importante. Y con Hermosillo, que es evidentemente la capital del estado. Con ello corroboramos nuestro compromiso y nuestra voluntad de dar conectividad regional real para que la gente no tenga que desplazarse a las ciudades grandes del país para poder llegar a destinos tan importantes como estos. Así que, pues es un privilegio para nosotros estar aquí y poder anunciar que a partir del próximo día 21 de julio, que es dentro de una semana, se inicia formalmente ya las operaciones a este importante destino. Vamos a arrancar con dos frecuencias a la semana, los días jueves y domingos. Y conforme la demanda lo amerite, estaremos incrementando el número de frecuencias y el número de destinos hacia la zona. Nosotros confiamos en que el potencial, que ya de por sí es importante, pueda ser materializado a través de esta conectividad. La gente puede llegar.